Luchito, chernito querido, cometimos un error, nunca debimos irnos de tu lado. Ábrenos la puerta, por favor. Yo te prometo que de ahora en adelante, en esta casa solo habrá amor y felicidad. Por favor, sí, tenemos hambre. Lo siento, pero ustedes decidieron hacer una nueva vida. ¡Abre su... O te boto la puerta a patadas ahora mismo, avestruz de... Señora, por favor, cuide esa boca que estamos almorzando. ¿Qué? Sí, esa. Igualada. ¿Qué hace la Monserrat aquí? Se enteró que te fuiste con Philip Redhead. Y vine a apoyar a mi padrino. Más pavito, más pavito. Gracias, Monserrat, enseguida voy. ¡Chao, exmadrina! Chao, reinita. Lucha, no, por favor, tú no me puedes hacer esto. No, 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 perdóname. Verdad, sí, me fui a buscar al Philip, pero... pero me di cuenta enseguida que nada que ver. Que tú eres mil veces mejor que él. Es más, yo lo choté en la puerta de su casa, lo choté. Yo creo que fue al revés, ¿ah? Philip me llamó por teléfono y me lo contó todo. ¿Qué? Complicidad masculina le llaman. Tú ya sabes. Me contó que te querías instalar en su casa y controlar su vida. Y el único tonto fui yo. Bueno, si me permiten voy a terminar mi almuerzo, ¿eh? Que tengas una linda vida, reinita. Adiós, ex suegrita. Lucho, 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 abre, Lucho. Madre, no está bien. El estrés de tantos años de problemas y las amenazas y sobre todo esa tarde en el morro solar. Ay, mi amor, perdóname. No te preocupes. Si así van a ser los chiquitinos de reconciliación, enciérrame más a vida. Más bien, este, ¿hablaste con la nona? ¿Qué fue? ¿Qué te dijo? ¿La acordaste bien? Mi nona, pobrecita. ¿Pobrecita? ¿No escuchaste todo lo que dijo mi vieja? Sí, Joel, pero mi nona está mal. Ahora no solamente ve a Grace, sino también habla con Mariano Pendevis. ¿Ah, sí? No te rías. Pobrecita, ya estás en él. Bueno, ¿para qué hacer tonterías, pe? Oye, tienes que decirle a la Pixiris que la tenga chequeada. Sí, eso mismo le dije. Bueno, en fin. ¿Y tus motos aparecieron? Sí, aparecieron. ¿Dónde estaban? En Ecuador. ¿En Ecuador? Sí, Walter y Jeremy fugaron para allá cuando se enteraron que Ángel había caído, pe. ¿Y ellos dónde están? Deben estar por Colombia y ese par de monstruos, pe. Pero las motos me las traen mañana. Bueno, menos mal. Y es hora que trabajes, mi amor. Ch, que trabajes. ¿Y tú qué? Bien, gracias. Yo no me quiero amarrar con nada. Quiero esperar a que me llamen de la corporación. Familia, familia, mi amor. Bueno, Fernandita, te recuerdo que tú eres una González. Ya. ¿Le gustó? Ay, estuvo buenazo. Un aplauso para Monserrat. Monserrat cocina riquísimo. Llegaste cuando más te necesitábamos. Ay, me van a hacerse rojas. Ay, yo sé, vos sos una pareja tan bonita. Ay, ¿verdad que sí? Ay, sí. Micael es perfecto para ti y no dejes ir a Johnny, que es un genio. No, sí. Ay, no, me muero. Qué lindo. ¿Quiere postre? ¡Sí! ¡Racen! Voy a retirar los platos. ¡Miren! ¡Bien! ¡Qué rico! ¿Qué pasa, mamá? Ah, ¿te acuerdas que tienes madre? Traidora. ¡Abre! No puedo hacer eso. ¿Piensas dejarme acá afuera? Mamá, si te dejo pasar, vas a pegarle a Monserrat y Monserrat cocina muy rico y no queremos que se vaya. Además, Monserrat y yo ahora somos muy amigas. Hablamos cosas de chicas y me entiende y no quiere controlar mi vida. ¿Hace cuánto tiempo está la Monserrat aquí? ¿15 minutos? ¡Chirley! ¡Venga, que nos va a quedar a tu postre! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Chao, mami! ¡Y si vamos de compras! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bonita familia! ¡Un aplauso para Monserrat! ¡Sí! ¡Franches! ¿Qué hace Lucifer? Nada, reanimándote. ¿Quieres? No, no, cómetelo tú. ¡Ay, qué linda! Gracias. Francesca, ¿qué tienes? Me dijo Peter que te pusiste mal, que estabas escuchando voces. Peter debería aprender a ser discreto. Sí, pero yo soy tu amiga, ¿no? ¡Cuéntame! Eres mi amiga, pero no puedo contarte. Tengo que salir de esto sola. ¿Alguien te está molestando? Así parece. ¿Pero quién? Claudia ya no está. Claudia está muerta, pero al parecer la maldad se hereda. ¡Ay, no me asustes! ¿Dónde dices que viste a Leonardo Llanos? ¿Eh? Mamá, perdí a mi familia. Me quedé sin soga y sin cabra. ¡Ay, eso te pasa por jugar a dos cabellos! Yo te dije que ese piloto churro era demasiado para ti. Oye, mamá, ¿qué? Encima que te llevo para que compartas mi gloria, mira cómo me tratas. ¡Ay! ¡Qué gloria! Asustaste al pil por apurarte. ¡Ay, qué chiquitos! ¡Tan aventada! Nadie toma en serio a una mujer tan rapidita. ¡Ay! ¿A quién habré salido, pues, ah? ¿No te acuerdas tú la historia con Odría? ¡Ay! ¿Por qué no te corregí en su momento, digo yo? ¿Por qué? Vamos, vamos. Achar. ¡Reina! ¡Qué sorpresa! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Tomando el fresco! ¿Qué tal, Charito? Hola, ¿cómo está? ¿No te habrá sobrado alguito de comida? Por supuesto que sí, doña Emberatriz. Tengo arrocito con pollo. Ahora le traigo. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Cole! ¡Está bien! ¡Pérate! ¡Aquí, pérate! 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 A pasarnos, a sentarnos, a conversar, a hacerte un poco de compañía. No lo creo, reina. Ya me enteré cómo dejaste el lucho. No nos vas a dejar en la calle, ¿no? ¿Y dónde vamos a dormir, Charito? ¡Ah! No, no es lo mismo. No puedo lograr ese saborcillo agridulce de raspuchino. No, no, Peter. Esto es algo que tengo que solucionar yo sola. Madame, entonces, por favor, dígame, ¿dónde va a ir para estar al tanto para poder recogerla? Ya ha sido demasiado indiscreto, Peter. Y lo dice por lo de Charo. Madame, es que me carcomía la culpa por lo de su hija. No te culpo, a mí también. Pero ya viste cómo reaccionó. De ahora en adelante, ni una palabra a nadie. Sí. Todo entre nosotros dos. No podemos compartirlo hasta no saber algo concreto. ¿Entendiste? Y menos a los González. Sí, mala. Pero puedo llevarla, no la veo bien. Estoy perfectamente, Peter. Ya llamé a un taxi. Tú cuida la casa. Está bien. Pero, por favor, no cometa imprudencias. No te preocupes. Sí, bien. No te preocupes. Sí, bien. Sí, bien. Sí, ya está. No se preocupes. Es pensar que aáriston quiere ser una casa. Espresivo. Intoler la casa. No te preocupes. No te preocupes. Esas y cvasmmen. Hola. Sabía que tarde o temprano ibas a llamar. ¿Se te ofrece algo? Deja el sarcasmo, ¿quieres? Te necesito de mi lado. Eres el único nexo que tengo con mi nieto. Vuelve a la casa. No pienso volver a vivir bajo tus órdenes. Te prometo un trato más horizontal. Sé que me excedí contigo, pero has demostrado que eres mi digna sucesora. Quiero una pensión. ¿Qué cosa? Voy a hacer un sacrificio. Quiero una pensión generosa para mis gastos. Nada más. ¿Está bien? ¿Lo quieres por escrito? Ni loca. No quiero pruebas.